Mis queridos amigos, bienvenidos a una riquísima, sabrosísima y siempre útil nota más de este canal, su canal favorito, Poli. El día de hoy tenemos un reto sensacional. Es simple, es sencillo, es rápido. Queremos que la gente llore, derrame lágrimas y si es que lo hacen, si es que lo consiguen, porque es difícil, no es nada fácil, a no ser que seas una chica mala, un hombre despiadado, una persona sin sentimientos y tengas lágrimas de cocodrilo, lo logres para los demás. Es muy difícil, ok, pero ¿dónde está el trick? ¿Dónde viene la jugada maestra? Pues nosotros pagaremos en efectivo, daremos cash a las personas que consigan derramar lágrimas. Ven y acompáñame en esta divertísima nota. Mi brother, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor, cuéntame, ¿tú eres, tienes facilidad para las artes plásticas? O sea, sonreír, bailar, gritar, ¿sí? Sí, sí. Víctor, si yo te digo ahorita que te ofrezco 20 lucas porque llores, ¿podrías hacerlo o no? Ya. A ver, dale, dale. A ver, ¿cómo? Algo triste, algo triste. Algo... Algo que te rompe el alma. Algo que realmente te haya marcado. Quizás... Un negro... Casi, ¿ah? Casi, casi, estaba cerca. Te veo ya, te veo otra. ¡Má, pobre chito! Me da pena, ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho a este bebé? ¿Está llorando? A ver, a ver, a ver la lagrimita. No, no, no. ¡No hay lágrima, huevo! ¡Cero lágrimas! Me estaba haciendo la del cocodrilo. No, no, buen intento, buen intento. Escúchame, ¿cuántos niños tienes? Diez. ¿Cómo te llaman? Jeremy. ¿Has escuchado eso de que los niños no lloran? No. Yo tampoco, la verdad. ¿No te importa? No. Ya, perfecto, llora. Unos momentos después... ¿Cómo te llamas? Danitza. Danitza, cuéntame, ¿tienes facilidad para la risa? Ya, Danitza, a la cuenta de tres. Llora, Danitza. Ya, 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 voy a poner concentración. Concéntrate, concéntrate. Te voy a dar diez segundos. Diez. Te recomiendo que lo vivas, que realmente lo vivas. Siéntete mal. Tócate la cara. Danitza, tres. No, no, todavía, dame diez segundos más. Danitza, dos. No, dame diez segundos más. Danitza, uno. Danitza, era que llores, no que te caes de risa, Danitza. Escúchame, ¿necesitas plata? No. ¿Estás ahogada en deudas? No. Quizás te falta para el pan de cada día. No. Entonces, este no es un reto para ti. Tres, dos, uno. Llora. Acuérdate de ese maldito. De todo lo que te hizo. Esa basura. ¿No? ¿Mal camino? Es que me estás haciendo reír, pues. Ya, 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 ya. Te voy a dar diez segundos libres, ya. Ya, tres, dos, uno, go. No vale tincarse el ojo, ¿ah? Es que me haces reír. Ya, ya, ya. Otra vez. Ok, tres, dos, uno, va. No puedo. Casi, ya, casi. Ya la vi, ya la vi, ya. Tus ojitos ya estaban rojitos, ya vi un poquito de moquito por ahí. Bien, 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 bien. Hola, ¿cómo te llamas? Noelia. Noelia, escúchame. Tengo un presentimiento contigo. Ajá. Siento que eres recontra llorona. Gritona al mango. No, pero... Descabellada. De las personas que ven cosas de perritos o gatitos y llora. Ajá. ¿Eres tú? Sí. Pues entonces demuéstralo y por plata llora. Ok, pero necesito espacio, o sea... Ah, ¿espacio? Ok. Por favor. Ok. ¿Estás llorando? No, tanta vaina para que no gotes ni siquiera un moco. A ver esos ojitos. Mira, déjame decirte que está recontra seca. No hay lágrimas. Ella sigue en personaje, ¿ah? Me gusta eso, me gusta. Me gusta que siguen el personaje. ¿Cómo te llamas? Mariam. ¿Mariam? Sí. Mariam, te voy a dar 10 segundos. Dos. Uno. Llora. No olvidaré la promesa. Lo prometo. Bueno, puedo ver que tus ojos están cada vez más chinos, pero no hay lágrimas realmente. Hola, ¿cómo te llamas? Lili. Lili, te ofrezco 40 lucas porque llores. ¿Lacios o no? Sí. Tres, tres, dos, uno. Lili, llora. Lili, te voy a dar una segunda oportunidad, Lili. Lili, bótame moco, bótame lágrimas. Desármate acá al frente de la cámara. Lili, tres, dos, uno. Moquea, Lili, moquea. Trae ají, vamos. ¿Será que? ¿Será que lo logrará? Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¿Cómo se llama? Ademí. ¿Ademí? No, Jeremí. Jeremí. Jeremí, te he dado más tiempo que a todos, pero no has botado ninguna lágrima. Igual gracias, Jeremí. Ya. Mi brother, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Esteban, me llamo. Esteban, ¿de dónde eres? De Argentina, Chaco. ¿De Argentina, blé? No, ¿cómo? ¿De Argentina, blé? ¿No hacen así? No, 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 no. ¿No hacen como Argentina, blé? No, ¿qué te pasa este? Ah, este es ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí está. Y con la mano abierta así como que... ¿Qué es ese? Como que te hinchan los huevos. Ah, te hinchan los huevos. Dejate. Escúchame, el reto de hoy día es bastante sencillo. A ver, contame. Se trata de que llores, Esteban. Yo realmente te veo fe. Ay, por favor. Esteban, no te olvides de botar una lagrimita, ¿ya? Que el verdadero reto es ese. No, botar una lagrimita. Una lagrimita. Pero una, para que te des la plata. Pero pará, hermano. Pero hacelo, hacelo. Y botar la lagrimita, boludo, es esisísimo, eh. Botar la lagrimita. Ay, no. Pégate un puñetal, boludo. No, pará, me estoy hincando el ojo. No, jalate un pelo en la nariz, boludo. No, no me tengo pelo en la nariz. ¿Cómo no vas a tenerlo? ¿De dónde se cuelga el moco? Hemos pasado el supuesto llanto al cagarris. Ay, sí. Hay que reírse mucho, hay que llorar poco y reírse mucho. ¿Será para la siguiente? Será para la siguiente. Dale, papá. Gracias, eh. A ti. ¿Te opones tu nombre? Gemely. Emily, escúchame. Gemely. 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 Escúchame, Gemely. 3, 2, 1. Gemely. Llora. No sale. Mis queridos amigos de Anoim Polly, el día de hoy estuvimos con un reto sensacional. La gente intentó llorar, lo hizo, se acongojó realmente, se estremeció. Vimos sus corazones a flor de piel, pero no estoy seguro si lo hayan logrado o no. Bueno, tú dirás en el video si es que alguien lo logró y no le pagué, pero bueno, házmelo saber con tus comentarios. Deja tus comentarios en la parte inferior y dime qué retos deberíamos hacer, dónde deberíamos ir, a quién deberíamos atacar y sobre todo, qué estupideces te gustaría ver. Este canal es tu canal, mi canal. Por aquí te dejo mi Facebook, por aquí te dejo mi Instagram y todo este espacio es tuyo. Así es que vuélvelo total y completamente tuyo. Suscríbete ahora y dale a la campana. Será hasta la siguiente. Chau.